Gregorio Curtido, maestro del arpa paraguaya Nace en 1957 en la querida ciudad de General Bernardino Caballero, noveno departamento región oriental a 101 kilómetros de Asunción Desde los 10 años ya pulsaba el arpa paraguaya, por lo que lleva más de 50 años recorriendo el país y el extranjero Hoy nos acompaña en trayectorias el maestro Gregorio Curtido Te leí profesor, muchísimo gusto para tu audiencia y para usted también, mi querido profesor, y estoy a la orden Gregorio, llamo un buen día en la gente, fuera vendemos, pandereco vereño y la cae A este mismo, ahí me viene la compañía y de arte, segundo jurisdicción, caballero del departamento de Paraguay Anis, ¿en el caballero pueblo? Sí, señor, pues se la nacea Anis, ¿a qué decidir? ¿Eñe caramado del toro por las astas? Hoy con de jebila, músico internacional No, ni el profesor, por lo menos, ya acuerdo No, ni el profesor, ni el profesor, ni el profesor No, ni el profesor, ni el profesor No, ni el profesor, ni el profesor Oye, ¿cómo te dice el primo? No, ni el profesor, ni el profesor No, ni el profesor, ni el profesor Aне, ¿puedo? Ahora, ayuse rancho y ano, ya Lorenzo, licitamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El mundo llegó a cabo, me ha dejado pago, me dijo, y si estoy 3. El mundo llegó a cabo, me ha dejado pago, me ha dejado pago, me ha dejado pago. El mundo llegó a cabo, me ha dejado pago, me ha dejado pago, me ha dejado pago, me ha dejado pago. El mundo llegó a cabo, me ha dejado pago, me ha dejado pago, me ha dejado pago. El mundo llegó a cabo, me ha dejado pago, me ha dejado pago, me ha dejado pago. El mundo llegó a cabo, me ha dejado pago, me ha dejado pago, me ha dejado pago, me ha dejado pago. Y desearte lo mejor y hasta cada momento. Cuando guste, profesor. Podemos estar en contacto, por lo menos yo te agradezco de mi parte y te deseo mejor también. Te agradezco por la confianza, por lo menos este reporte muy importante para mi hija. Te sientes bien para ser de verdad por eso.